Andrea Almenta con nosotros, a ver, precandidata a intendente por consenso federal, decimos precandidata, no, o sea, participan de las PASO, pero no hay otra precandidata, pero bueno, es una formalidad. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, Claudio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, ¿qué se te dio por participar de esta manera? Vos te vimos ya, digamos, con algún atisbo de participación política, que esto se concreta en una candidatura a intendente. Contanos un poco el proceso. Bueno, he venido varias veces acá a la casa, desde la gremial empresaria. Ustedes saben que tengo por ahí esta vocación de trabajar un poco los problemas de los demás, aparte de solucionar los propios. Y ya venía desde hace dos años con estas ganas de trabajar en la política, como se la consigue desde lo público. Y empezamos a construirlo desde un proceso un poco distinto, un camino más largo, juntándonos en distintas casas, armando proyectos sobre distintos ejes. Y acercado a la época electoral, empezamos a ver lo que lo teníamos que transferir en un partido para poder concretarlo, materializarlo. Si no, quedaba como en algo teórico. Y bueno, hemos hablado con los distintos partidos políticos. Ha sido un camino muy difícil, muy difícil porque, bueno, todos sabemos lo que ha pasado en materia electoral y en los partidos políticos. Sí, muy complicado. Muy complicado. Lo que nos motivó, básicamente, a nosotros y al equipo que tenemos, es el identificar... Nosotros identificamos que hay dos tipos de poder. Uno es el poder representado, que es este que se transmite a los ciudadanos en las elecciones, donde se les da el poder de gobernarnos y decidir sobre el destino. Y el otro es el poder real. Y el poder real es ese que podemos tener vos, yo, y es la coherencia entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Y vamos construyendo a través de nuestras acciones con la gente que nos rodea. Entonces, lo que identificamos como un diagnóstico es que esto, que era el poder real, que antes esta persona iba a la sociedad de fomento, iba al presidente del club, presidente de la cooperadora... De la Cámara Empresaria. De la Cámara Empresaria. Como el caso del candidato a concejal en primer término, Gabriel Fuente. Antes, en esta participación democrática y ciudadana, estos procesos de poder real se transferían a los procesos de poder representado. Y hoy, cuando uno mira de repente a la política, no se siente identificado. Por lo menos a nosotros nos pasaba esto, con las personas que estaban en esas listas para poder votar. Y eso fue lo que nos motivó. Bueno, ¿por qué no están esas personas en esas listas donde uno habla con el vecino, con el colega de la empresa, con el trabajador? Bueno, si todos estamos pensando igual, ¿por qué no lo traducimos esto a un proceso de elecciones? ¿Y qué los terminó definiendo por la baña? De alguna manera, ¿ustedes lo eligieron a él como candidato a presidente? ¿O desde el grupo de la baña les consultaron y le dijeron por qué no? Es la B. En Cifacín, nosotros veníamos participando de Alternativa Federal. Bueno, ustedes lo van a poder ver en mis redes. Hace un tiempo, el 2 de abril, viajé a Buenos Aires con un grupo, parte del grupo. Escuchamos la propuesta de Sergio Massa dentro de Alternativa Federal. Vimos los 10 compromisos que tenía asumidos y los identificamos como propios. En ese entonces, todavía Roberto de la Baña no se sabía si iba a ser precandidato a presidente. Y bueno, nos vinimos con... Dijimos, bueno, esta persona tiene la voluntad, se propone como candidato a presidente a solucionarnos los problemas a partir de estos 10 compromisos y empezamos a trabajar en esa línea. Cuando nos encontramos que no teníamos más candidato a presidente, seguimos trabajando. Y bueno, como la baña era candidato a Alternativa y nosotros estábamos dentro del espacio de Alternativa Federal, vino la propuesta a que integráramos su espacio. Sí, es correcto. Yo mencionaba que Gabriel Fuente, que forma parte del espacio, fue presidente de la Cámara Empresaria. Vos también con actividad intensa dentro de la Cámara, de las mujeres empresarias. Pero hubo un momento que hubo una ruptura. ¿Qué pasó ahí? Digamos, la Cámara no los contuvo como cuando la cuestión ya iba más de manera partidaria. ¿Qué sienten que pasó? Bueno, Gabriel rompe de alguna manera, de manera un poco más, no sé si formal o brusca, con la Cámara Empresaria. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los motivos... Ustedes eran referentes. Nosotros éramos referentes. Yo sigo siendo referente de la Cámara Empresaria. Bueno, los motivos por los que Gabriel no continúa, habría que hablarlos con Gabriel, me parece que es lo mejor. No, no hablemos de lo tuyo. Voy a hablar de lo mío, particularmente. No creo que la política tenga que ver en esto. Quizás es la visión de determinadas cuestiones ante las situaciones de crisis, ante las situaciones de cómo encarar determinadas problemáticas ante la sociedad. Y uno es orgánico. O sea, esto es un proceso en la Cámara, hay un proceso democrático donde se vota en la comisión directiva y uno tiene que acatar lo que la mayoría decide. Y por ahí en esa votación tenemos distintas miradas. Creo que eso es muy sano. Es muy sano. Me parece que la diversidad de opiniones y de miradas construye realmente al crecimiento de una organización. Pero hubo un punto de quiebre, ¿te acordás de aquella famosa reunión de la Sub-45? Sí. Cuando a partir de ahí, a mí me dio la sensación, esto nunca fue formal, pero como que no querían reuniones, la mayoría, como bien vos decís, no querían generar en ese espacio, bueno, reuniones partidarias. No digo política porque es todo política, pero me dio esa sensación. ¿Vos lo compartís o por ahí tenés otra mirada? Pero yo creo que ahí hubo malos entendidos y por ahí algunas chicanas desde la política, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque por ahí nos faltó, y acá hago también un proceso de reflexión, diálogo. Diálogo de cómo se habían dado las cosas y el presuponer determinada información que sale en los medios y que esa es la verdad. Pero eso ya lo aclaramos dentro del ámbito de la Cámara Empresaria. Y bueno, me parece que este es un ejercicio que también tenemos que practicar el diálogo, el no dar cosas por hecho, presupuestas, ¿no? Sí, claro. Y tratar de, si hubo una diferencia, explicar por qué y construir a partir de las diferencias. Bueno, creo que eso lo saneamos. Si bien ahí hubo algo que hizo ruido, reconstruimos esa relación y seguimos trabajando hacia adelante, entendiendo cada uno a la postura del otro y a través del diálogo saliendo adelante. Miremos para adelante. ¿Por qué querés ser intendenta? Básicamente porque todo proceso eleccionario necesita de un candidato que represente un proyecto. En sí no tiene que ver con una ambición personal, sino con el deseo de cómo se debe conducir una ciudad y lo que deseo como ciudadana, ¿no? En que haya un proyecto pensado en el urgente, en el mediano y en el largo plazo. Y que este proyecto trascienda a las personas. Esto es lo que venimos a proponer desde el espacio. Esto de que los proyectos trasciendan a las personas, en una práctica electoralista y de modelo de gobierno donde todo es la persona, está todo colgado de esa persona y lo podemos ver desde el nivel nacional, los hicimos, el kirchnerismo, el macrismo, el lunguismo a Cantandil. Entonces, de repente esa persona no está más, o cambió de idea política o cambió de partido y los ciudadanos no entendemos. Entonces lo que me motivó a mí desde lo personal es encarar este proyecto, pero no para que exista un almentismo, sino para que exista algo que tenga que ver con el comprometido. Un almentismo. Un almentismo. Lo digo así porque, bueno, después se empieza a poner el ismo al nombre del candidato o del intendente. Lo que me motivó es esto, a creer que debe de existir un proyecto que trascienda a las personas, pero entiendo que tiene que estar encabezado por alguien. Y bueno, estoy asumiendo esta responsabilidad de encabezarlo. Y también asumiendo el compromiso con la ciudadanía, que si nos eligen, esto no va a ser un almentismo. Esto va a ser un gobierno de la ciudad de Tandil y que va a poder trascender las distintas alternancias, que es lo que venimos a proponer también. Vamos a seguir charlando en el próximo bloque. Con Andrea Almenta, precandidata a intendente por consenso federal. Nos contaba un poco por qué quiere ser intendenta. Y proyectos, Andrea, proyectos. Nos hemos encontrado por ahí con actuales de otros partidos, de otros espacios, candidatos, por ahí más aconsejales, que nos hacen mucho diagnóstico pero poco proyecto. ¿Vos qué proyecto tenés para, bueno, tanto para vos como para tus candidatos a aconsejal? Bueno, nosotros vamos a, tenemos 16 ejes trabajados de proyecto, pero elegimos cuatro, que son los que vamos a hacer fuerte en la propuesta ahora hacia los ciudadanos. Uno tiene que ver con el proyecto de lo que son adultos mayores y discapacidad. El otro tiene que ver con lo que es seguridad integral. El otro tiene que ver con lo que es producción, trabajo y educación. Y el otro tiene que ver con lo que es, lo que nosotros llamamos una comunidad organizada, una comunidad participativa, que es el poder armar las juntas vecinales y a otorgarle la posibilidad de hacer, de utilizar el 5% del presupuesto participativo que nosotros tenemos en nuestra plataforma. No, lo tenemos dentro de la municipalidad, de las ordenanzas. Tenemos una parte del proyecto participativo que es el 5% que lo puede decidir la ciudadanía. Pero para eso la ciudadanía tiene que estar organizada. Entonces nosotros entendemos que una de las propuestas que vamos a hacer es que cada uno de los barrios va a tener que tener una junta vecinal organizada, representada por la voluntad de ese barrio, donde se vuelquen las necesidades puntuales. Nosotros hoy si miramos cómo está compuesto nuestro gobierno, tenemos los legisladores donde están por sectores y temáticas las comisiones. Tenemos comisiones de transporte, comisiones de salud. Pero nos está faltando la representatividad de los georreferencial de los barrios. Entonces lo que queremos, parte de nuestro proyecto, es aunar esto. Y decir, bueno, las juntas vecinales establecen, van a tener temas sectoriales, van a tener un tema de seguridad, van a tener un tema de salud. Entonces la idea es que las comisiones del legislativo vayan a las juntas vecinales, extraigan desde ahí cuáles son los datos y empiece a generarse una dinámica, desde ordenanzas a cómo trabajar hacia adelante, a lo que es lo inmediato y hacia adelante en la resolución de los problemas de la gente. Y entendemos que a partir de que se formen estas juntas vecinales, te acordás que en un principio, yo te contaba esto de lo que nosotros entendíamos como poder real. Entendemos que a partir de las juntas vecinales donde la gente empieza a trabajar, el ciudadano de poder real, va a empezar a tener un poder representado. Y esto se va a traducir en una forma fluida hacia lo que son las propuestas del Consejo Deliberante, en las próximas listas. Correcto. Esto es un poco lo que venimos a proponer. Ahí te hice los cuatro ejes, te desarrollé un poquito el eje de lo que tiene que ver con la participación ciudadana. A partir de la semana que viene nos va a encontrar hablando de estos diferentes temas con parte del equipo. Pero bueno, como para no abrumar en contenido, ahí te desarrollé uno de los ejes. ¿Cómo haces para trabajar? ¿Cómo son las reuniones, digamos, con los candidatos? ¿Habrá gente que también pertenece al espacio y no son candidatos? Para, bueno, a ver, impulsar, pero a su vez contener, porque debe haber mucha energía. Hay gente que no ha participado de la política. Y te sumo otra cuestión a esta pregunta. ¿Cómo imaginan ustedes, llegado supuestamente al Consejo Deliberante, que va a ser la cosa? Porque una cosa es programar y hacer la cosa de afuera. Y otra cosa es el mundillo de la política con todo lo que eso implica. Bueno, nosotros acá tenemos... La gente que integra nuestra lista no viene de la política partidaria tradicional. O sea, no hacen política tradicional. Si hacen otro tipo de política, ¿qué es desde el hacer? O sea, todos trabajan por la comunidad. Entonces, lo que estamos haciendo a partir de que se hizo la conformación de la lista y que ya la tenemos aprobada, y esto habla de nuestra prudencia política. Nosotros, hasta por ahí la gente de otros partidos se nos reía. Dicen, no, vos te tenés que lanzar independientemente de que lo tengas aprobado o no por la Junta Electoral. Nosotros decidimos, como era un proceso nuevo para nosotros, queríamos saber si habíamos hecho bien todos los deberes. No podíamos salir a decirle a la ciudadanía con prudencia política, es lo que nos caracteriza que éramos precandidatos cuando todavía la Junta Electoral no lo había aprobado. Entonces, bueno, a partir de ahí, desde que presentamos la lista, en el tiempo que es lo que le queda disponible a cada uno, después que realiza su actividad privada, porque todos están trabajando su actividad privada, nos juntamos a hablar por ejes de las necesidades de Tandil y de este proyecto. La energía que tiene el equipo, o sea, ya se ven gobernando. O sea, es maravilloso. Acá lo increíble es que no se habla de campaña, no se habla... Es todo el tiempo los problemas de la gente y cómo los vamos a solucionar y cómo vamos a implementar este proyecto. Y yo conozco a alguien que nos puede asesorar en esto, y haciendo un poco, redondeando y diciendo cómo vemos encarar esto en el Consejo Deliberante, estamos trabajando también con concejales actuales y exconcejales que van a partir de la semana que viene a capacitarnos en todo lo que es la ley orgánica del municipio y cómo es la dinámica del Consejo Deliberante para instruirlos a los precandidatos que tenemos. Qué bueno. ¿Cómo es la relación, ya para ir cerrando, la relación con el nivel nacional, fundamentalmente, la baña? Me imagino que ahí el tandilense Alejandro Rodríguez ha tenido mucho que ver y debe ser el que está en relación con ustedes. Contanos un poco cómo se genera esto. Mirá, nosotros con la baña, te soy sincera, tuvimos una charla de no más de 10 minutos por teléfono el sábado anterior al lanzamiento de las listas, cuando estuvimos en Buenos Aires concretando esta propuesta, donde hablamos específicamente de lo que es PyME, o sea, coincidimos plenamente en que el motor de la salida de esta crisis van a ser las PyMEs, así que bueno, eso nos llenó de orgullo porque venimos del área de la producción de mano de un trabajo de calidad y una educación alineada a esto. El vínculo que tenemos con Alejandro Rodríguez, Topo Rodríguez, es diario, es diario, tenemos un vínculo diario, nos ha acompañado en todo este proceso, hemos encontrado un referente que nos ha guiado, la semana que viene creo que está viniendo a Tandil, así que es más que fluido el diálogo con el nivel nacional. Y si me permitís, Claudio, contarles un poco lo que va a ser la agenda a partir de la semana que viene, nosotros como primer acto de agenda, lo que vamos a hacer es ir a proponerle a cada uno de los precandidatos a intendente, el tener una campaña limpia, transparente, de no agresión, sobre todo con lo que tiene que ver esto de la prudencia política que hablábamos y la empatía. Creo que todos los ciudadanos que estamos atravesando este proceso de crisis, estamos cansados de las agresiones. Entonces me parece que nuestra vocación es trabajar en hacer una campaña de proactiva y de propuestas y no de agresión hacia el otro. Así que el primer tema de agenda es sentarnos con todos los precandidatos a proponerle esto como un respeto hacia la ciudadanía, de decir, bueno, no nos vamos a agredir, no vamos a utilizar las redes y todos los canales de información con información falsa o de agresión hacia el otro y vamos a ser proactivos. Así que bueno, vamos a ver qué respuesta tenemos del resto de los candidatos en firmar este compromiso para con la ciudadanía de Tandil. Sería muy bueno eso y creo que sería útil para todos, para toda la campaña. Andrea, gracias por haber venido. No, a ustedes por habernos dado este espacio y bueno, a la gente que nos está escuchando del otro lado, quiero que sepan que de este lado tenemos un equipo con un compromiso de hacer un proyecto para la ciudad y que es una ciudad con ellos, donde los incluimos y estamos pensando. Andrea Almenta, precandidata a intendenta por consenso federal compartiendo el desayuno con nosotros. Hagamos la pausa, ya seguimos.